Hola. ¿Está bien que ya la cuarentena es cuarentena dinámica en Santa Cruz? ¿Desde cuándo? Desde el 1 de junio. ¡Yes! Salí de las 5 de la mañana hasta las 8 de la tarde. ¿Sabe cómo? Una semana un grupo... ¿Verdad? Dice que hay cuarentena dinámica hasta las 5. Que van a poder salir hasta las 5. Se aprobó la cuarentena dinámica como horario de trabajo. ¿Están hablando de eso ahorita? Eso ya ha probado, que eso va a salir. Pero no es para que salgan todos, por eso ahorita está diciendo que vamos a pasar clase. Un grupo así por orden de apellido, la mitad, la mitad. Vamos a pasar clase por orden de apellido. ¿A mi cuarto han ido? Sácalo, pero papá, pero mi portátil está en la cama. Sácalo, por favor. Sácalo. Y lo cerrar con la pitita. Mirar, desarrollo, productiva y economía natural. ¿Cuando qué? No tengo que pagar en el marido. Se aprobó ya. Bien, pero... Por una semana luna, ya. Está bien, pero ya. ¿Puede salir? No he visto a él otra vez. ¿O nombrarme un comentario? Me suena un comentario para que lo lea. Ortiz aprobó la cuarentena de gramos. Ni siquiera están afuera, papá, por ahí se entran, igual luego. Cada municipio y gobierno departamental debe regular en qué hora. Listo. Ya estamos de vuelta. Doctor, no se lo ve. Ah, ya, ahorita lo activo. No, está activo. A ver, creo que acá pasó. Un momentito. Debe ser el ángulo. El ángulo de la cámara. Está blanco como un papel. Ahora sí. Ahora sí. Sí, es que a veces la cámara cambia de ángulo. Parece que eso me lo... Carla, a vos tampoco se te ve. Vamos a ver. Mi ajuana. Ni es, chicas, son fregadas, ¿no? Basta para que lo vean al doctor. Es el que da la clase. Pero ya yo dejé de verlo, se me escapó, ¿ves? Aquí estoy. Bueno, vamos a seguir. A ver, me pregunta, ¿qué va a pasar cuando empiece la cuarentena dinámica? Bueno, en realidad ya estamos en cuarentena dinámica. La cuarentena dinámica consiste que las alcaldías van a ir modificando sus controles dependiendo de la cantidad de enfermos que tengan. En algunos se va a ser más estricto, otros va a ir reduciendo. Así que lo único que tenemos que esperar es si cambiamos de rojo a amarillo o a verde. Ahorita en Santa Cruz están en rojo. Entonces, si de repente hasta mañana cambia a amarillo, que yo no creo, por si acaso, porque más bien tiende a empeorar. Difícil, doctor. Está más feo. Sí, sí. Entonces, yo no creo que... Que cambiemos a amarillo todavía. Yo creo que por lo menos unas dos o tres semanas más. Doctor, si Carla sigue saliendo, imposible que cambiemos a amarillo. Ah, no sé yo. Bueno, entonces, de que levante, sí. Sí, porque obviamente en algún momento lo va a hacer. Si es que pasa, ya sea porque las autoridades deciden flexibilizar a pesar de todo, porque yo creo que hay bastante presión social de la gente que está desesperada por salir a trabajar, lo cual es obvio, va a hacer que en algún momento las autoridades también se vayan flexibilizando. Y tal vez eso genere que antes de tiempo se vaya liberando de la cuarentena o tal vez porque la misma gente independientemente de lo que pueda decir el gobierno o la gobernación tome la decisión de salir a las calles sin importarle la cuarentena. Que es lo que creo que ahorita está pasando, porque he visto que la gente se está moviendo más. En la mañana, por ejemplo, tuve que ir al instituto a recoger unos papeles y en el camino me he topado bastante movimiento, como si fuese todo normal, como por ejemplo en La Pampa. Y ya también no hay control policial, porque también los policías ya se ven sobrepasados. Significa que probablemente eso acelere el levantamiento de las previsiones y tengamos que otra vez empezar la actividad. Ahora, si es que pasase eso, empezamos las actividades, a menos en educación, no va a ser tan fácil como en otras áreas. En educación va a ser un poquito más difícil, ya porque tenemos un control directo del ministerio. Entonces, ellos van a presionar para que la gente permanezca en casa y no esté yendo a las instituciones educativas. De todas maneras, lo que se está previendo que pase y lo que hemos estado discutiendo en las reuniones con los institutos privados y a nivel de lo que es el ministerio, es que lo que probablemente vaya a pasar es que pasemos clases semipresenciales. Las semipresenciales significa que parte del avance tendríamos que hacerlo de forma presencial en el instituto y parte del avance sería virtual. O sea, una combinación de las dos para evitar que haya aglomeraciones. Entonces, lo que se está creyendo que va a pasar y es lo más probable, por lo menos yo estoy planificando que así empecemos, es que los grupos se dividan en dos partes, en dos grupos, perdón, de personas. Por ejemplo, si el grupo es de 40, se va a dividir en dos grupos de 20, los cuales un grupo asistirá, por decirles, el lunes, ya. Y el otro grupo, ese mismo día, va a asistir de forma virtual. O sea, estarán los 40 pasando la misma clase, solamente que la mitad pasará presencial y la mitad virtual. Y al día siguiente, se invertirían los papeles, ¿no? El que estaba el día anterior virtual, ahora tendrá que hacerlo presencial y el que lo estaba haciendo presencial, lo tendrá que hacer virtual. De esa manera, se puede mantener la carga horaria de avance y al mismo tiempo, ya evitamos que la gente se amontone, que es lo que se trata de evitar en estas situaciones. Eso es lo que yo creo que va a pasar y así yo creo que vamos a trabajar. De todas maneras, ustedes han debido escuchar que el ministro ayer dio que está largando las normativas, reglamentos, ya, pero de forma oficial todavía no ha llegado a los institutos. Solamente lo ha hablado en prensa, pero seguro ya nos va a llegar en las siguientes horas, ya, o tal vez hasta mañana, no sé. Cuando nos llegue, ya veremos qué lineamientos están dando ellos para poder ver cómo nos ajustamos a esos lineamientos. Sin embargo, se prevé, por lo menos, que de forma presencial no ocurra actividad académica hasta por lo menos de aquí a un mes o un poco más siglos. Ya, es lo que se prevé. Doctor, una pregunta. ¿Deferente, digamos, si un estudiante lo quiere tomar virtual y no ir a eso, digamos, a pasar clase, digamos, con esa dinámica que quieren hacerse, puede? Yo creo que sí. Vamos a ser bastante tolerantes. Yo, por lo menos, en el instituto, procurando más defendernos a ustedes, yo prefiero que siguiese virtual. Pero hay bastante presión, aunque sean presencial. Ustedes han debido ver que muchos padres, que a veces no se dan cuenta del riesgo al que exponen a sus hijos, están presionando para que se levante y empiecen a asistir de forma presencial. Ya, eso tal vez un poco con la ignorancia de la gente, pero a veces no entiende. Incluso tengo alumnos de diferentes grupos que ya están queriendo que sea presencial y todo lo demás. Entonces, yo voy a ser bastante flexible con ese aspecto y entenderé, ¿no? Pero, como siempre, no es hacerlo de forma automática, ¿no? Sino que cuando tengan, ustedes tomen esa decisión, deben comunicarnos, decirme, ¿no? Ustedes saben que hablando todo se suele. Así que cuando yo lance la forma como vamos a trabajar, el que no se ajuste a ese mecanismo de comunicarse para ver qué solución le damos. Se dan cuenta, uno está buscando cómo resolver cada uno de los problemas de todos ustedes. Porque, obviamente, como nadie está adaptado a esto, han tenido mucho, mucho problema con el aspecto al acceso a las tecnologías, pagos, materiales. Incluso muchos de ustedes han ido a tener problemas al resolver los cuestionarios, ¿no? Entonces, es un poquito de adaptarnos a esto, ¿ya? Ahora, eso sería con mis materias, pero ustedes tienen que llevar también materias de especialidad, que se llaman. Esas son materias en las cuales ya tienen que hacer práctica, ¿no? Y entonces, en esas materias, sí o sí tendrán que hacer una parte presencial. Ahorita, por ejemplo, los que están haciendo especialidad, están haciendo las horas que le corresponden a la parte teórica, que es, lo están haciendo virtual. Y las horas para la práctica están quedando pendientes hasta que se levante la cuarentena. Ni bien se levante, ellos van a hacer su parte práctica allá en el instituto. ¿Ya? Y en cuanto a lo que es la última etapa que ustedes hacen, que es la parte de prácticas, que eso para ustedes al menos va a estar disponible de 100 cerca de diciembre, porque ustedes con lo que van avanzando, de repente para esa época ya les toque hacer. Y para eso ya va a haber más libertad para que ustedes puedan ir a hacer las prácticas en los lugares que corresponden, tomando las medidas correspondientes, ¿no? Eso, eso le, me gustaría que le cuente, eso le quería preguntar, porque a nosotros en la universidad no han prohibido las prácticas, no vamos a hacer este año, hospitales, nada nos están permitiendo. Pero vamos a hacer prácticas. Claro, pero de que termine la cuarentena, ¿no? Lo que pasa es que, al menos en salud, hay cosas que no se pueden hacer de forma virtual. Ya, cositas que de repente, como poner un endovenoso, no lo voy a hacer nunca por virtual, ni nadie lo va a hacer, porque si bien yo les puedo mostrar cómo se hace y todo, no hay quien supervise para que, si ocurre algo, les pueda ayudar a resolver. Entonces, hay cosas que sí o sí tienen que hacerse en plena forma presencial. Lo que estamos haciendo es retrasarlo lo más que se pueda hasta el punto en que sea más seguro salir. ¿Listo? ¿Han resuelto todas sus dudas? ¿O seguimos? Bueno, yo creo que ya. Entonces, vamos a ir con la parte de contaminación química del aire. En cuanto a los contaminantes químicos del aire, el primer contaminante químico del aire sería material particulado. El material particulado es el polvo, que es lo que a rato su compañera preguntaba. Sucede que en las áreas urbanas, en la tierra, en las calles, todo el tiempo está siendo pisoteada por las movilidades. Eso hace que esas partículas de tierra, poco a poco, se vayan moliendo y se vayan haciendo cada vez más pequeñas. Además, se van mezclando con todo lo que está en el piso, formando diferentes combinaciones químicas. ¿Ya? El problema del material particulado, más que todo, es su tamaño, el tamaño de la partícula. Lo que pasa es que cuando ustedes respiran tierra, nos ponemos en un ventajón, ya nuestra nariz tiene un mecanismo para que ese polvo no llegue al pulmón. Está formado inicialmente por los pelitos que tenemos en la nariz, que su función es detener el polvo. Segundo, la forma como el aire se mueve dentro del nariz, ya que dentro del nariz tenemos una estructura llamada cornetes, que hacen que el aire gire ahí fuertemente, y eso hace que el polvo se tire hacia las paredes de la fosa nasal, pegándose al moco. Y ese moco luego, de a poco, nos lo tragaremos, se da al intestino, y así terminará saliendo, no volviéndose peligroso. Pero cuando la partícula es muy pequeña, pasa estos dos mecanismos. Cuando la partícula es muy pequeña, pasa fácilmente los pelos, y luego ese movimiento que les decía que hay en las paredes nasales, y pueden llegar hasta pulmón. Y ese es el problema en los ambientes urbanos, ya que la tierra o el polvo fuera de la ciudad, las partículas suelen ser muy grandes, y no suelen ser problema. Pero en el ambiente urbano, las partículas son muy pequeñas, debido a lo que les decía, que se van moliendo, y además se van mezclando con diferentes cosas, haciendo que esas partículas puedan llegar a pulmón, y dependiendo de su combinación química, puedan producir diferentes tipos de enfermedades. La enfermedad que dependa de esto, es muy difícil determinarla, ya que es muy difícil también saber qué combinación química puede tener cada partícula, es prácticamente imposible. Por lo tanto, suelen producir cuadros que van desde irritación, empeoramiento de enfermedades de base, eso significa, por ejemplo, que si el paciente es asmático, empeorará al respirar estas partículas, y lo peor de todo, alguna forma de cáncer. Entonces, eso es lo que se sabe en cuanto a los contaminantes, de lo que es el material particulado, que son los principales contaminantes en las áreas urbanas. Bien, el siguiente es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, es un compuesto que se produce cuando se quema material orgánico, madera, algodón, y combustibles, obviamente, porque no se ven que son orgánicos. El monóxido de carbono tiene el problema de que cuando se lo inhala, se une a la hemoglobina, no dejando que se absorba también oxígeno. Por lo tanto, suele producir cuadros de hipoxia que pueden ir desde lo más leve hasta lo más severo. Ya, pudiesen llegar a producir la muerte, pero para eso tiene que haber una gran concentración en el aire, y eso solamente ocurre en los incendios. Hay que escuchar hablar que a veces cuando hay incendio, la mayor parte de las personas mueren intoxicadas por el humo y no tanto quemadas. Ya, se debe a este gas. Ahora, cuando no hay incendio, el gas está presente en el aire cuando hay incendios forestales, quemas, o por las movilidades. Entonces, en ese caso, puede producir sintomatología leve, de las cuales son las siguientes, ¿no? Uno, cansancio más fácil, dificultad para hacer actividad física, dolores de cabeza, que es lo más común, náuseas, vómitos, mareos, sensación de debilidad, confusión. Ya, esos serían los síntomas de cantidades leves. Y cuando ya son grandes cantidades, pérdida de conciencia, desmayo, y muerte. Muchos de ustedes, de repente, han experimentado estos efectos cuando algunas han estado caminando en el centro, en medio de las movilidades, y han venido a sentir, de repente, dolor de cabeza, cansancio, náuseas, debilidad, o vómitos, en algunos casos. Entonces, esos son los efectos. En ciudades como Santa Cruz, no es mucho el problema, o sea, no es muy preocupante, porque aquí Santa Cruz, por la forma de la ciudad, ya por más que se acumule por las movilidades, el viento, ya viene y se lo lleva. Por suerte, Santa Cruz tiene esa ventaja de que este gas no tiende a acumularse por mucho tiempo. Pero hay ciudades, como lo que es La Paz, por ejemplo, o México DF, que es la capital de México, que son famosas porque están completamente contaminadas por este compuesto, ya que están construidas en un hueco, una olla, que le dicen ellos, y por lo tanto, el viento no mueve mucho el aire en esos lugares, haciendo que se concentren en mayor cantidad. Por eso van a ver que, si aún es viajan a La Paz, en La Paz, las movilidades no pueden entrar todos los días al centro, pueden entrar solamente dos días, dependiendo del número de placa. Eso en esas ciudades. Sin embargo, a pesar de eso, como les digo, ustedes han debido experimentar el efecto de esto en algún momento, ya cuando están al centro, medio de movilidades con la descia. El otro compuesto, o dos compuestos, perdón, que estarían produciendo lo mismo, son el dióxido, el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno. Estos dos compuestos también se producen por la quema de materiales orgánicos. De la misma manera, combustibles y quemas de cualquier material como madera, telas, etc. En ese caso, estos compuestos sucede que mientras están en el aire no son problema, sino el problema es cuando entran en contacto con nuestra mucosa, eso significa, por decirles, la parte blanquita del ojo, o la boca, o la nariz, o más adentro, en los bronquios. Sucede que al entrar en contacto con la humedad que tenemos en las mucosas se combina, se reacciona formando ácidos, forman el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, los cuales, obviamente, van a quemar ese lugar produciendo irritación. Como estamos hablando de partículas, no estamos hablando de grandes cantidades, entonces, lastiman levemente las mucosas, haciendo que personas que ya tenían enfermedades de base, como asma y otros cuadros similares, tiendan a emporar o que les aparezcan crisis. Entonces, estos compuestos, su principal problema es que empeoran a las personas que tienen enfermedades respiratorias de base. También, en grandes cantidades, puede producir irritación del ojo. De repente, también, ustedes lo han vivido si aún es, estaba alrededor de una fogata y les ha dado el humo y seguro les ha ardido los ojos. Eso es por el que estos ácidos están quemando un poco la mucosa. No a nivel peligroso, pero lo suficiente como para irritarla. Bien, entonces, estas sustancias nos preocuparíamos más las personas que tienen enfermedades respiratorias. El otro compuesto que nos debe preocupar es el asbesto. El asbesto es un compuesto que se suele usar como aislante térmico ya para muchas cosas. Por ejemplo, los trajes de bombero contienen asbestos. ¿Ya? Entonces, hay ahí, ¿no? Bueno, pero ahí no son muy preocupantes. Si no pasa es que en la década de los 80 se usó bastante en la construcción ya que como es un aislante térmico en lugares cálidos como Santa Cruz justamente y algunas zonas en Brasil y otro lado se mezclaba con el concreto o se usaba para hacer tejas para que de esa manera la construcción de más frescura. Sin embargo, cuando se supo que estos cristales porque esto forma cristales que pueden ir desprendiéndose hacia el aire cuando se descubrió que esto podía ser peligroso se prohibió su uso en la construcción. Actualmente ya no se usa pero pudiese haber a una construcción que pudiese tenerlo. generalmente en ciudades donde hay construcciones de edificios aquí en Santa Cruz en la década de los 80 no se construyó muchos edificios de apartamentos u otros así que tal vez para nosotros tampoco nos es muy preocupante pero sí en lugares ya como por ejemplo La Paz que en esa temporada tenía bastante construcción de edificios y así como se usa para el calor también se suele usar para el frío. De todas maneras como les digo actualmente para nosotros por lo menos no es muy preocupante. Este compuesto suele producir dos enfermedades uno fibrosis pulmonar que es parecido a la silicosis la famosa enfermedad del minero y la otra es el cáncer de pulmón. Bien eso sería entonces el asbesto. El siguiente que es un contaminante tal vez muy conocidos por ustedes es el humo del tabaco. El humo del tabaco es un contaminante famoso ya que en las últimas décadas se lo estudió bastante como principal causa de muchas enfermedades. El humo del tabaco puede tener más de cuatro mil compuestos químicos tóxicos en el humo entre los cuales los más conocidos son la nicotina el monóxido de carbono el acetona el amoníaco alquitrán arsénico cianuro plomo metanol formaldehido naftaleno butano y otros más entonces puede tener muchos más el pireno me olvido que también se suele encontrar y que todos estos suelen ser compuestos tóxicos y cancerígeno entre las enfermedades que suelen producir también son varias tal vez muchas de ellas no las han escuchado porque realmente cuando uno habla de humo de tabaco solamente hablan de cáncer de pulmón pero puede producir muchas enfermedades como por ejemplo cardiopatías coronarias que suelen llevar a los infartos más tempranamente incluso está relacionado con factores de riesgo de esta enfermedad el cáncer de pulmón muertes por cáncer de cualquier tipo cáncer de laringe cáncer de boca esófago vejiga páncreas entonces se habla relacionado con estas formas de cáncer también está relacionado con enfermedades pulmonares crónicas como la bronquitis crónica el emfisema se nos ha relacionado con retraso el desarrollo mental en niños y estamos hablando no de niños fumadores sino de niños que viven en hogares donde alguien fuma se ha visto que puede deteriorar al sistema inmune haciendo que estemos más expuestos a otros tipos de agentes infecciosos y se lo ha asociado al linfoma las personas con más riesgo suelen ser los niños y los ancianos y las personas que tienen enfermedades de base ¿listo? bien entonces eso sería los contaminantes que podemos encontrar en el aire una pregunta hasta acá preguntas preguntas no me acuerdo si esta pizarra se las pasé al classroom ¿alguien la ha visto? para que si no la pase de forma inmediata creo que no las he pasado bueno entonces para terminar vamos a a hablar un poquito de los residuos o sea la basura como contaminante ambiental la basura se va a volver contaminante dependiendo de los desechos que contiene los desechos orgánicos como lo que son restos de carnes arroces bueno y otros pueden derivar pueden producir perdón fenoles que son los que ya hemos hablado anteriormente pueden producir nitratos y nitritos y estos contaminar fuentes de agua ahora los otros los que son inorgánicos como las pilas las baterías las pinturas y los tintes suelen tener metales pesados como el plomo las pilas por ejemplo son famosas por su contenido en plomo y por ser contaminantes del medio ambiente las pilas de reloj por ejemplo esas pilas chiquititas tienen pueden contener mercurio que también puede ser contaminante del agua entonces el principal peligro o perdón los residuos más peligrosos serían las baterías las pilas las pinturas los tintes los tintes compuestos metálicos productos electrónicos y los residuos orgánicos que son los que suelen generar contaminación del agua y del aire pero en este caso solamente estoy hablando de la parte tóxica ya que como ustedes saben los plásticos también pueden ser contaminantes del medio ambiente pero no son tóxicos para ser humano pero sí pueden producir daño en el medio ambiente ya entonces esos serían los más peligrosos también los residuos la basura pueden generar crecimiento de vectores que son los insectos que transmiten enfermedades como mosquitos cucarachas ratas que pueden actuar como vectores transmitiendo enfermedades no principalmente de tipo digestivo y también favorece el desarrollo de agentes patógenos como las salmonellas las chiguelas y los virus que ya habíamos hablado eso de la contaminación biológica del agua bueno entonces hasta ahí sería y hasta ahí sería su examen de mañana a una pregunta tenemos todavía siete minutitos alguna cosa que no hayan entendido o algo más que haya que aclarar bueno por lo menos muéstrenme su masaco no está en el classroom ya lo voy a pasar ahorita me había olvidado creo doctor antes que se corte después no le puedo preguntar pregunta yo ya se lo envié mi trabajo me gustaría ver si le puede dar una revisadita por si algo está mal para volver a completar porque creo que es hasta el domingo si no le envió el trabajo de esta materia es hasta lunes si el práctico que nos dio si si hasta lunes como siempre ustedes bueno la mayoría ya han pasado clases conmigo en aula así que ya saben que si el trabajo llegó y está mal lo que yo voy a hacer es decirles que lo corrijan y que me lo vuelvan a presentar al menos conmigo normalmente no suele haber notas intermedias en tramos prácticos o les pongo 0 o les pongo 20 los que no presentan tienen 0 los que me presentan que están bien 20 y los que están mal les mando a que los rehagan para que me lo presenten bien y entonces recién tienen su 20 pero por lo menos me lo están mandando para que yo les tire una miradita y les dije si está bien o mal así que no se preocupen yo siempre lo miro si pues por la misma por la misma razón le digo ya sepa que cuando usted le ve algo mal de una vez se lo entrega ese rato a uno y no voy a esperar el último ratito o el último momento si está bien ya gracias doctor normalmente yo entro a revisar eso después de las 10 de la noche ¿no? ah ya bueno trabajar por vía virtual por si acaso no es tan fácil como trabajar de forma presencial o yo tengo que armarles todo el material la estructura ¿no? y no solamente usted entonces normalmente yo estoy trabajando estos días hasta las 3 de la mañana ¿no? haciendo revisiones todo demás por eso me voy a ver que también me atraso a veces en subir sus cuestionarios bueno ¿alguna otra preguntita? bueno ni siquiera masaco virtual me iré a buscar mañana es el examen ¿no doctor? sí mañana ¿ya? cuestionarios solamente dos ¿ya? les iba a dar otro más pero prefiero que estudien para mañana ¿ya? así que estudien todo así que solamente son dos cuestionarios los que van a ver esta materia ¿ya? que ya están publicados por si acaso los dos ¿el examen? sí es mañana a las cinco en punto ¿no? se abre como cuestionario ustedes deben entrar ahí empezar a responder igual que el cuestionario pero la diferencia es que este su límite de tiempo es corto ¿ya? no es como el cuestionario que tienen abierto hasta el día siguiente en este caso va a estar abierto solamente 60 minutos ¿ya? y ni bien llega a los 60 minutos se corta y no hay como vuelva a leer ¿cuántas preguntas serán? entre 20 a 30 y eso voy a ver dependiendo del contenido y el tiempo con cariño doctor con cariño claro con cariño con cariño con amor decirle entonces para que lo haga más bonito claro le voy a poner florcitas para que sea cariñoso no no más corto pero doctor no muy largo tampoco mucho pues doctor de 20 a 30 así sería para nadie para nadie doctor quince preguntas ya lo voy a analizar estamos de acuerdo con los 15 hasta mañana hasta mañana doctor hasta mañana hasta mañana nos vemos hasta mañana todavía tengo dos minutos si alguien quiere hacer preguntas por favor doctor no sale tan largo el examen ya el examen va a ser como el anterior va a haber respuestas de múltiples respuestas sí sí hay preguntas de una así lo mismo el cuadradito sí y también hay de escribir también ya oh no esa cuesta más por el celular a veces el táctil no da procuren procuren solamente escribir la palabra específica entonces por ejemplo si les pregunto para que escriba generalmente la respuesta suele ser una sola palabra no me pongan mucho ya bien la cosa es que si ustedes estudian lo hacen pues en de repente 15 minutos ¿no? eso depende que el anterior examen por ejemplo alguien a los 12 minutos estaba entregando el examen significa que se preparó bien pero dependiendo de cada capacidad tienen ese tiempito para poder pensarlo ¿ya? por si acaso también si han tratado de copiar de internet nadie va a ver que no se puede ¿no? porque la pregunta está diseñada como para que no puedan encontrarlo en internet y no estén copiando ¿no? además que cuando copian ahí me aparece como enlace y sé que eso ha sido copiado ¿ya? así que por si acaso eso a los que ¿se puede hacer eso acaso? los que me han reclamado ¿se puede qué? ¿copiar? no, no se puede ahora determinar si no han copiado si se puede ya sabes que no se puede copiar además claramente yo me doy cuenta si son palabras suyas o de otra persona porque es bien claro diferenciar ¿quién escribió una cosa? o de dónde lo sacaron así que como hago revisión manual ahí determino quién copió y le anulo la pregunta ¿qué? ¡Gracias!